¿Y a quién le hace falta la chamarra del famoso? Antes de comenzar, yo quiero preguntar a la banda ¿A quién le hace falta la mochila, la playera, la gorra del famoso? Yo quiero la mano arriba Y donde más levanten la mano, ahí vamos a aventar los regalos Pero quiero la mano arriba Suéltalo, suéltalo famoso Escúchalo Suéltalo Sa, 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 sa Suéltalo ¿Qué, qué, 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 qué sabor? ¿Qué sabor? Pero qué sabor Escúchalo Vamos a bailar ¿A quién le hace falta la chamarra del famoso? ¿A quién le hace falta la chamarra? Echamos monitor, ingeniero, por favor ¡Suéltale! ¡Así! ¡Bázola! Escúchalo Echale sabor famoso ¿Dice? Ahí va, ahí va, ahí va Gracias, gracias ¡Dice! Ahora sí vamos a arrancar de nuevo Vamos a arrancar de nuevo Echale sabor ¿A quién le hace falta la chamarra del famoso? Ahí está Gracias al ingeniero de audio A todos los ingenieros de la BUM Vamos a comenzar ahora sí Yo quiero la mano arriba ¿A quién le hace falta la chamarra del famoso? Trajimos la chamarra, ¿ok? Pero se la voy a aventar Al hombre más fiel y trabajador A la mujer más hermosa y virgen ¡Cuándalo! Pero quiero la mano arriba ¡La mano arriba! ¡Sa, sa, 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 sa ¡Eso es lo que va! ¡Este lado! ¡Lado derecho! ¡Una, dos! ¡Ahora para lado izquierdo! ¡La chamarra para lado izquierdo! ¡Nado izquierdo! ¡Baila, baila! ¡Goza, goza! ¡Baila, baila! ¡Aí le va la chamarra! ¡Venga! ¡Una, dos! ¡Y tres! ¡Así! ¡Pero saca la baila! ¡Y el regalo, mis poderosos, el famoso! ¡Pura poderosa, pura poderosa, pura poderosa, pura poderosa! ¡Escúchame! ¡Pura poderosa, pura poderosa, pura poderosa! ¡Así, así! ¡Suéltalo, cumbia! ¡Cumbia! ¡Suéltalo, cumbia! ¡Pero saca la baila al famoso, dice cumbia! ¡Así! ¡Ya llegó el famoso gringo y la banda de San Luis de los Cholto! ¡Combia la banda de Tlaxcalita! ¡Llega la maldita Cholto! ¡Suéltalo, hermanos! ¡Para el güero! ¡Para la come la banda de la sección tercera! ¡Esa noche! ¡Contigo, famoso! ¡Así! ¡Gózala! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo, famosos! ¡Ahora! ¿A quién le hace falta? ¿A quién le hace falta la chamarra? ¡Échame la chamarra! ¡Los de hasta allá atrás, qué onda! ¿A los de allá atrás no les hace falta la chamarra o qué pasó? ¡Lado izquierdo, los del B.P! ¡Lado derecho! ¡Acá al frente! ¡Pero quiero la mano arriba! ¡Donde más levante la mano! ¡Suéltalo! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Qué, qué, 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 qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Échame sabor! ¡Los de los tres! ¡Sabor! ¡Cumbia! ¡Dice! ¡Escúchalo! ¡Sabroso! ¡Para la familia Álvarez de Santo Tomás, Cuellos, Plimpa! ¡Epresente con famoso! ¡Suéltalo! ¡Pagan, piquen, piquen! ¡Espen! ¿Lizha? ¡Pan, piquen! ¡Llego mi hermosa Elie Escobar de Los Ángeles, California! ¡A ti, diablos borebo, el pancholito, para mi hermosa Elie Peralta! La familia Escobar Baila la Cletus Esta noche a la mano de Tachicumbia Así Quieren a la familia Álvarez de Santo Tomás de Huellotlipa Famoso Mira que bonito saludo Entre luces y bocinas Oye mamá, eres el mejor de las cabinas Esta noche para dos per dos mil La barra de nenecita hoy Matasma, CBG, Sanso Patacitos para alpila Para enrotas, para chano Y es Para concientos sonideros y producciones cazador Tenga el sabor A la barra de chamangos pervertidos Luquillepa, vayan a sabroso Luquillepa lo famoso Échame los amores papá Echame los amores hoy Así Ahora Trajimos muchas gorras Aquí no hace falta la gorra Échame la gorra del famoso Échame la gorra La mano arriba Aquí no hace falta la gorra del famoso La mano arriba Baila, baila Goza, goza De ese lado Suéltelo 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 famoso De ese lado Así Así Allá atrás Acá 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 de frente Pero la mano arriba La mano arriba Y aquí hay que escuchar a la mano mexicana Sa 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 Sabroso, eh De ese lado Suéltelo Suéltelo famoso De esas No Pásala Escucha la cumbia Así Suéltelo famoso Cumbia Para Rafael Águera Contreras hoy Se le van los cumpleaños De parte de Dora Desde Orange, California Famoso Díselo Llegó la banda burra La que nunca falta con famoso Para Michelanganesa Para Wilfrido Para Dormilón y Shaggy Para Narda Para Chapi Soscar Ivane Para el Moreno Fantasma Para la pequeña Traviesa Esta noche la banda burra Está muy interesante Cumbia Ya sabe la cumbia hoy Cumbia 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 Junta para bailar Cumbia Así Así Para los yunos De los famosos gritos Y el Juanito Chata Al ser Julián Voto Rey Para el hoy la banda De San Luis En los Chocos Puro famoso A la verga Opa Fan, 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 fan Famoso Y como está la banda mexicana Oye la mano arriba Venga Necesito otras cuatro parejas acá arriba Venga Otras cuatro parejitas Venga Cuatro parejas Aquí en la cepata la chamarra La mano arriba La mano arriba Baila Baila Goza Goza Baila Baila Goza Goza De este lado Lado izquierdo Venga hasta allá atrás Ve, 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 ve ¡Sa, sa, 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 sa Dunkin El más poderoso Escúchalo Que rasga esa brasa Déjalo papá, déjalo Déjalo papá Suéltalo Que la baile el cholito Una pareja, una pareja ¿Dónde está Miguel Escobar? ¡Séltalo! Así Llegó mi compañito Juanito Cano Alicano para Antonia Cano Hasta Anaheim con el famoso ¡Séltalo! Baila, baila, goza, goza De lado a lado, de esquina a esquina El rico ha llegado, chamacos pervertidos Contigo papás en tu cabina Para mi niño Luquillepa Vaya la banda de Tlaxcala Y te rasgará de chamacos pervertidos Puro famoso a la verga copa Así El más poderoso ¡Séltalo! ¡Sá, sá, sá, sá! El más poderoso ¡Sabroso! Un cumbia Escúchalo famoso Para Greta y los malditos chavos La barra la paya con el famoso ¡Báilalo! El más poderoso ¡Báilalo, gózalo! ¡Bumbia! Para Anaheim hasta las negras Nevada El famoso Manny, sí señor ¡Bumbia! ¡Toda la banda de los ángeles California! Organizó a las chicas tóxicas Y organización número uno Llegó la chica de Bali Chica cachanguao Para Anaheim hasta la Ibon Ruiz ¡Ese Ibarra! ¡Ay, mira, actual! Águela, mi chapis, mi Lolita Montes Y Manny Lugo, chica Venus Pato, vento, chelito, latifania Chiqui, libre, mello, guío ¡Famoso! ¡Vamos ahora! ¡El famoso Estéreo Conga! Figo padre Estéreo Conga, sí señor Baila Mira como le están bailando acá arriba ¿Quién se lleva a la playera del famoso? Se dice fácil si ahora es donde nosotros hemos llegado Con sacrificios y esfuerzos hoy Lo hemos logrado Barrio Zambra siempre nos lo hemos rifado Cuchillo, Chuego, Virus, Barbar, Grillo Chula, Huisme, Huda Al penal, el Wimble, el Cucho Barrio Zambra son famosos ¡Sóntalo! ¡Así es! ¡Sóntalo famoso! Baila, baila, goza, goza ¡Échame el gachito sabroso! ¡Échame el gachito sabroso! ¡Échame la chamarra! ¡Una sudadera! ¡Échame la sudadera! Para la mujer más trabajadora de la noche ¡La mano arriba, la mano arriba! ¡Baila, baila, goza, goza! ¡Baila, baila, goza, goza! ¡Lado derecho! ¡Lado izquierdo! ¡Acá al frente! ¡Allá atrás! ¡De esas! ¡Dos! ¡Sí! ¡Sóntalo famoso! ¡Sóntalo famoso! ¡Cumbia! 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 ¡Aquí! ¡Acá! ¡Acá! ¡Sóntalo! ¡Cumbia! ¡En movimiento! ¡Baila, los famosos! ¡Para el grande y los malditos chemos! ¡Donatas, pinche Cletus! ¡Donatas! ¡Sóntalo! ¡Baila, baila, baila! ¡Ya llegó la familia Escobar! ¡Esa noche llegó mi hermosa Eli Escobar! ¡Pero que la baile mi Eli! ¡Llegó la familia Hernández López con el famoso! ¡Con que la baile Hernández López! ¡Y la hermosa Eli Escobar hoy! ¡Vamos a hablarlo! ¡Llegó el famoso con orgullo! ¡Lo digo con barrio! ¡Llegó el barrio Sámpara! ¡Esta noche! ¡Donde se abre la rima para el cuchillo! ¡La barra de corazón famoso! ¡Dices! ¡Oye famosos! ¡Llegaron malditos nahuales! ¡Donde la barra de México! ¡Llega Bacho para el pirata! ¡Supi! ¡Para el pelos! ¡Para el señor Jornamero! ¡Para el chupil! ¡El pirata y los malditos nahuales! ¡Toma la baile contigo hoy! ¡Suelve! ¡Así! ¡El saludo pa' el chanino y el tío brejón! ¡Llegó la baile con famoso! ¡El famoso barrio Sámpara! ¡Los que nunca faltan con el famoso! ¡Echa vela para atrás! ¡Venga! ¡Suéltame los amores! ¡Esta noche! ¡Para el chaco! ¡Para el virus! ¡Para el Buda! ¡Para el Pelón! ¡Para el Vuelve! ¡El Vuelve! ¡El Vuelve! ¡Los Amores! ¡Echame los Amores! ¡Echame los Amores! ¡Echame el Gachito perro! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Ahora si, échame la gorra ¿A quién le hace falta la gorra? Los del VIP, ¿qué onda? Ahí la va VIP del lado derecho ¿Qué, qué, 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 qué sabor? Cumbia, ¿qué sabor? Pero qué sabor, ahora lo hace la gorra Sal, 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 sal Sal, 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 sal Acá, al frente, acá, al frente Baila, baila, goza, goza Los llaveros del famoso, los llaveros Así, 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 así Cumbia, cumbia, cumbia ¡Gosa! ¡Se va la cumbia! ¡Ay! ¡Fascuroso! Para el triunfador de Pico Rivera Sponsarena Pico Padre Esferio Colta Puro famoso Para ver el más peberoso Cumbia ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oiga! A todos les toca regalo Vamos a darle playera y gorra por pareja Una y una, por favor, sale Una playera, una gorra por pareja ¡Las! Las más mentirosas son las Y uno entrega todo Pero a pesar de eso, ahí está uno de baboso Sabes que mi amor, yo no, todavía no, he conseguido, ni puedo, ni quiero olvidarte Pero salgan a bailar Yo quiero la mano arriba Yo quiero la mano arriba, Los Ángeles La mano arriba ¿Qué, qué, 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 qué sabor Cumbia ¿Qué sabor? Cumbia ¿Pero qué sabor? Cumbia Cumbia No somos la ley, somos algo parecido Por eso siempre te hemos seguido De corazón y círculo de Matamoros, Puebla El gaterro y el carrión, el gato, Johnny, Bruno, Chivero Doris, Lunes, Efe, famosos Esa canción dedicada para aquellos que no han podido olvidar a ese amor Aquellos que no han podido olvidar a esa que dejaron en México A esos que le pagaron el coyote y llegando acá se fue con otro De esas dos ¡Así! ¡Escúchalo! ¡Escúchalo! ¡Pero sí! ¡Ságanla a bailar! ¡El más poderoso! ¡Ságanla a bailar, famoso! ¡El más poderoso! ¡Oye, famoso! ¡Me amaría, sabiendo que grito! ¡Puro famoso a la verga! ¡Háganla a bailar de por vida! ¡Mi gente hermosa de corazón! ¡Gracias! Para la del saludo hermoso Para la del saludo hermoso ¡Ándala a bailar! ¡Y dice así! ¡Grábala el Richard! ¡USA! Ahora quiero escuchar Y quiero que dediques a esa mujer A la cual amas y quieres ¡El nuevo éxito! El nuevo éxito viral en el TikTok El tema exclusivo de este sonido Quiero que se lo dediques a esa mujer A ese hombre que extrañas Y dile, vuelve Vuelve mi amor Escúchalo Escúchalo Este es el sonido Pero sándalo a bailar Desastro Desastro Dedícaselo y dile Desastro Como extraño tu mirada Adela a bailar, famoso Como extraño la tigre Y apresente Rosita Silvana La madrina y Emanuel Famoso Y será tus besos Siempre de corazón los viejo aquí Cúchalo Y muestra Y toda esa sonrisa Los caminos se sacan Pero no se se recuerda Puro famoso a la verga Toma, Calle de Luz Pero salva la banda famosa Llegó la banda burra El sonido cazador Para mi chingada, chingada Don Ancibelo, la trulli El peruano, lindor para la arena Y Oscar, Tilly, Shakira Y a la golazón Así, cumbia Y dice Erika Morán y Neto Morán famoso Jorge, chicas cuerdas Toda la banda de corazón Y en Dice Como siento que te fuiste Como siento tu pasión Y el poderoso del famoso Para mi hermosa Esther, Mariana, Balbi, Lorena, Natali, Pequen Los ángeles californicos ¿Quién? Escúchame Hubo un cumbia No me olvides, por favor Dice Hoy de la noche Mi madre vivo Por mi barrio muero El barrio Sabra Siempre lo primero Cuchillo, chengo, virus Puda Pelón, barbán, el muirme Chula, grillo Cucho, marí Llegó el famoso barrio Sabra Siempre de corazón Con esa rola le dices Te amo Pero sátala a bailar famoso Sátala a bailar Para el famoso fricón Winnie, Karina Guapo, papa y el pitupo Ese poco yo yo Charlie Tóxico, Luis Llegó la banda burra Muy burra Para mi chilanga, Nesa Un frío dormilón, Shakira Para nada, Chapa y Soska Para mi anel Moreno, fantasma con piel Así Más dices Cumbia Qué triste está el sol Cuando el cielo está nublado Pero más dices soy yo Cuando no estás a mi lado Te amo Para hincharle parro del pelón Amor, amor Que yo no estando Sátala a bailar Cumbia Ahí viene una rasposa Para mi Elio Escobar El famoso Cholito Y la santi diablo cerebro Siempre de corazón Lo digo Así Cumbia Llegó a la familia Rosado Desde el tembio Cuma, Puebla Para Juanito Rodríguez Y la familia Sabrucli, Nueva York Cumbia Cumbia En saludo a la familia Fernández Desde Santa María, California Carnitos, Mariana, Dolores Para B, Temigo Carlitos Para Grisias Para B, Temigo Carlitos Para B, Temigo Carlitos Para B, Temigo Carlitos Para B, Temigo Carlitos Escúchalo Como se llama Vuelve mi amor Porque no venimos Entre mucho menos en avión Venimos a apoyar a los famosos Con una mano de corazón Alonso, Beyer, Viviana Vuelve Rosa y Sala, la China Para mi madrina, Mariela y Gutiérrez Apo, Cocha Rayito, Solidero, Luquillema Llegó la Venus Y famosa Casper Toda la fama Y Nueva York siempre Puro famosa La Verna Compra Puro champán Champán Siempre de corazón famoso Chilaca de Nesa La Van Aburra Ya se va Ay, qué bonita canción Oigan, qué bonito Están bailando acá arriba Pero, ¿qué creen? Lamentablemente Solamente una pareja Se lleva la chamarra de famosa Los demás les vamos a dar gorra La chamarra se la merece Acá de ese lado, mi compadre Que estaba arriba Este, compadre Este y este Ché Quiero que se le dediques al amor de tu vida De esas No Escúchale Pero salga la verdad Dedícaselo a aquella mujer Que amas Que quieres Pero quiero que la cantes conmigo, venga Ahí está para el Interfan Plus El Rata de Tlaxo Famoso, eh Cátala conmigo Los escucho, dices Cátalo, eh De repente llegas a mi vida Inocente Y me enamoré tal vez Con tu forma de ser Mira cómo la baile de luces y bocinas Hoy llevamos el menor de las cadinas Llegó a la banda de Nenen en Cimila Se ha producido TASPER 2000 Hoy Hoy Para el Benas, Viga, Cheje y el Ganso Son los pantacitos para el Tila Para Gona, para Charmos Yes La chica es guina Para conciertos, sonideros, TV, bronce, mes, cazador Hoy Debo Regresar atrás Me arrepiento Para Denny de su pafión Te amo El dolor que te causa Lo siento yo Dedícasela y dile Es Un sueño Bello Es La alegría Aquí cantamos los fieles de la noche Cátala conmigo Cari, ayo Si alguna vez Dejaras de pensar Vivir Vivir así Que sigan saliendo los saludos La de la barra sonida de la de corazón Somos hijos famosos Cari, ayo Para el famosísimo Bauri Edi Cruz Dejaras de pensar Y ahora hermosa Varela y Gutiérrez Mi madrina Esa noche para mi chinita Los Eicela Campos Paradoso y Advenger TV Vivir Ramos Apo Cocha y la chica Venus Para mi ser Chuy Famasa Benito de corazón Charlie Ruiz La fama de Río Escúchale Con esa canción le dices Cámbiate, bañate mi amor Que te voy a llevar a ver al famoso alabú de los ángeles Y a gritar Y a gritar Besas No ¿Qué haría yo Si alguna vez Dejaras de pensar En mí? Ni Vivir así No El Bación es Contreras Bailes Salideros de Los Ángeles Si alguna vez Dejaras de pensar En mí Para todos los salideros de Los Ángeles California Para Maggi Trujillo Para el Chimil Para el famosísimo Vale Guerrero Para el Mario Rajar Y todos los sonidos de Tlaxcala De México Sonidos famosos De parte de mi hermosa Gali Pérez Chula Los Ángeles, California, mi hermoso Chula Así Meseros venimos a venir Hoy ya se la pelaron, ya estamos aquí Famosos de corazón Los digo hasta morir Hasta los Nueva York Sonidos supremos, Anthony, famosos Y salen El más poderoso Aquí cantamos Los cielos, dice Para la coma Te ven que el garconca Famosos Y ahora los ausentes Los que representan Los Ángeles, California Para el Compa Talibán Para el Rigo El Pisa y el Voltrón Para el Mariscal Hoy y siempre con famoso Su Señor No sé qué pasó Para la famosa Cholulita Toda mi gente que nos acompaña Desde México Dices Oye, famosa, te mandamos felicidades, Anissa En tu cumpleaños Nuestros mejores deseos Te queremos muchísimo Felicidades, Sol Me refiero Dices El dolor que te causó Lo siento yo Ana, la dice Un sueño Para la vara de San Agustín, Glasgow Para el Chelsea, Club, Lúpez, Ceci Allá en Costa Pesa, California Aquí cantamos Los Vírgenes ¿Qué haría yo Si alguna vez Dejaras de pensar en mí? Cátalano, pido Para mi chilana y chilano El sonido cazador ¿Qué haría yo Si alguna vez Para mi famosa Nancy Para el Melo Para la tuya y para el Peruano Para Víctor, Parra, Karina y Oscar Sin mi chiquilla Para Villariel Bolas con Famoso Sin tu amor No sé qué haría yo No sé qué haría yo No sé qué haría yo Sin tu amor No sé qué haría yo Oigan Regalos para todos Están bailando hermoso Mi gente de Los Ángeles Tenemos un saludo especial Tenemos un saludo especial Antes de continuar Mis amigos Ingeniero Si podemos poner luces blancas Por favor Antes de continuar Quisiera tomarme un pequeño espacio Un espacio cortito Y rapidísimo Como lo dijimos en la transmisión Y como estaba anunciado en el flyer A ver si podemos hacernos para atrás tantito Ahorita en este espacio Vámonos a bailar Necesito otras parejas acá arriba Venga Necesito cuatro parejas enamoradas Pero sabe la buena rueda Disco nuevo Exclusivo Y con esa canción Quiero que recuerdes a ese amor Que dejaste allá en México Aquel amor que no puedes olvidar Dile Recuerdo todos los besos que nos dimos Mi amor De esas Me acuerdo cuando te entregaste a mí Cumbia Escúchalo Recuerdo como me aferraba Yo a ti Dices Cumbia Pero saca la baila No me miras Se revuelve mi corazón Dices El sonido casador A la la baila Sonido esterio conga Así es Para veritas invisibles desde California a Tascala Para mi hermosa madrinita Manela y Gutiérrez Chula Preciosa Para la es para Dios El hermoso Jackie El famoso primor Para Alexis La pequeña Adeli Siempre en brindas y sencillos Dices Dices Mi presencia Fue prometido que venía a verte aunque estuviera Oye vamos a para el sonido super estrella De mi compadre Álvaro Desde Santa Cruz a tizapar a mi famoso Adela bailar la comisión sonidera dos mil veinticuatro Hoy en sus tierras Desde Santa Solita la bella Ayer estuvimos con ellos el domingo pasado El repudimiento La mamá se apoya y se esposa La academia para Miguel y Omar Las razas pueblas Con Solita como famoso Adela bailar Mario Sopro famoso Esa noche los enemigos Nos siguen con la voz de huevos La muerte nos bailará Y su día es esa noche Porro Mario Sopro Contigo famoso hasta el final Paco llegan para el chero Para el menos para el muda y el pelón Parván el huirme Barrio Sopro famoso Hoy en sus tierras Dices Escúchalo Como me esperaba yo a ti Dices Ya llegaron callequerotes Todos a Diego al organal Spooky Canica, Trisa, El Niño, Gracie Y el Peluso Sonrisas Para el Manny Para el Chava Para el Chorro Para el Popeye Para el Scapi Sonny, Chacal Kenny Y Bobby Bros El Búfalo Toda la banda callejeros El Quino Pulga Vago Para el Willy Y el Parca Para el Oso Chino Morro Malo Los niños Sin amor Con el famoso Dices Así El Más Poderoso Son Cumbia Adelar a bailar Familia Martínez Hasta Sanatruz Del Bosque Famosos Para Bajado Y el famoso Sebas Soy Sata El Más Poderoso Cumbia La Organización Desmadres De San Agustín Lasco Ya presenta Para el Scooby Para el Hueso La Habana De Corazón Sata Con el Carfan Plus Sagrada Guadalajara Seba con quien Niños Malos Muy Malos El Saludo Para la Barra De Cagalo Sushi Fuebla Lugini Nino Malos Charlie Puro Famoso A la Verga ¿Qué es? Dios me creó Para quererte a mí Yo Quiero Llegando, reportando Ya llegó la venta Manía poderosa para el Mario Barney, Tene Bandos con Bacalantia, Baltimore Esteban y Deaba a los Ositos Son los Forever El mamá, San Chivas, Chicarquitas, Grajanes Hola, niño, pelea Simpson, El Salvador Chaguis Para los contillos de Giali Para que esas chicas Coman de TH Para el sapo Para el clavo Para el chico Y Sino Simona Y Chico Y Anis Amorado Y Tane 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 El famoso rabanito Toda la perra vida Hoy Dice Te gusta la sonrisa Que dibuja tu carisma Te siento muy fría Tus labios Trasecos Y no es Pero yo cuando te pegaste Amor Anala bailan Los hermanos Poblanas El famoso rosa Alicia Roxana Te amo Así Cumbia Llega la van las unidas De México Y el Camacho Para Marele Gutiérrez Niños Invisibles Soy Más típicos de la cumbia Para Luisito Jiménez Luis Rivera Ese gusto Poncito Y ayerito De la noche César Los de Espirador Para Mauri El famoso El famoso Y el Camacho Y el Camacho Más típico de la cumbia El Camacho Ya llegó el famosísimo Vale Para Vivi Hernández Te amo De esa morgacía fábregas Y su amor enamorado Ya te lo digo A la verdad Cartitas Pati Amor, amor famoso Ese barrio Zambra Ya presente el barrio Zambra Es muy famoso Llego me jamás el cuchillo Para Choco, Virus, Muda y el Pelopar Wiji Guilme Grillo para el Cucho Barrio Zambra, Jónquiel Y su amor Escúchalo En una noche de pasión Para el riego y la vaga de San Luis de los Cholcos La vaga de Tacialita A los malditos Cholos Cholos Organizas son los globos El güero y el jacobo Toda la mano de la sección tercera Se me conviene Ya llegó el más famoso de Los Ángeles El famosísimo El famosísimo El famosísimo DJ Stigma Los Ángeles de California Juanito Flores La gente desde el disco Fuerla Y ahora Por mañana es tu entierro Ahí Haga la bailar entre luces Bocinas Hoy es famoso el mejor de las cabinas Es de amor de las habitaciones Y siempre son los aqueles Fantasmas Gasol Tacito Pila Contachado Yes Chica winner Para 200 sonidos de ver Cuando eres cazador Es el Luquillepa Chamanos pervertidos Con quien Así es De esas De esas Dicen Para mi Juanito De parte del gringo La bala de San Luis Solo es Cholgo Lasco famoso Dicen El famoso Cleto Los malditos chemos Recordando hace algunos años Allá en México Hoy en el gabacho Que los salude el lobo Gracias Para la hermosa Iris Cortés Todo mamacita Aquí en la cefata La chamarra del famoso King of Rock Quiero la mano arriba Quiero la mano arriba Échame la chamarra Las últimas chamarras Para La Habana Que ya no quiere ir a trabajar Quiero la mano arriba de La Habana Que ya no quiere ir a trabajar al rato Que se la va a manejar Echar la chela Desmadre Venga Fuerte Saca la chela Vamos ambicias Venga Quiero que la mano salte La mano arriba Saca la botana Vamos a fumar Pero quiero desmadre Venga De este lado De este lado Échame la otra chamarra Échame la chamarra Venga Salta Brinca Salta Brinca Échame la chamarra La almohada de famoso Venga Los llaveros Los llaveros De este lado De este lado Venga Oiga Antes de continuar Vamos a tocar un tema especial Ya no lo íbamos a trabajar Pero nos están pide y pide y pide Así es que Vamos a aprovechar para hacer un mix Un mix especial Pero antes de continuar Yo quiero que mi gente mexicana Me regale la foto México De esas No Pero salgan a bailar Escúchalo Pero salgan a bailar Cumbia Quiero que la saques a bailar esta noche Escúchalo Pónzala Cumbia Quiero que se la dediques A todos esos paisanos A todos esos paisanos Dicen No quisiera volver Al pueblo donde nací Donde con mi ilusión Si de ahí yo me despediré Vámonos Dicen A mis viejitos queridos A mis viejitos queridos Como quisiera volver Acuerdo donde nací No es mejor ser algún día Que poder volver a ver Toda la gente que quiero Y que me quieren también Como quisiera volver Como quisiera volver Como quisiera volver Que el que ame El bus 43 de Alito Vera Para donde el que El famoso conejo Toda la banda es de Oaxaca Famoso No es mejor ser algún día Como poder olvidar Ándale a Luquillepa No es mejor ser algún día Al pueblo donde nací Para mi gente de Oaxaca Hoy Para Marisol Olvera La familia Olvera Valdés Nueva York El más poderoso Como quisiera volver Como quisiera volver Escúchalo La comida chelis Para hacer ilusión Y a ver Dios mío Mar Contigo hoy Con mis viejitos Que vivan Doña Pobloso Ya estamos contigo Saludos para mi hermosa Amareli Chaparrita Palpañito Eddie Gasper Luquillepa Esa noche Recordando mi chula Rosa y Cela La China Adel Esa noche Marcos Sánchez Y Amo Esa chini Chula Al pueblo donde nací Para mi Marisol Es parte del famoso que casa Esta noche Que oriata Esa casa descansada Es amor Siempre de corazón Vamos Dice Escúchalo Escúchalo Como quisiera volver Y a quien le hace falta la gorra Si tú eres mexicano de corazón Escúchalo El más poderoso Quisiera ser mi novia cristal Sirinino Ama Te amo Así es Suéltale Escúchalo Cumbia 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 Para la poza de Iperes Manijuana Para Huel Flores Florenerable Radio Ortiz Salidero local S.D. Quinteros de AKGT Oye Cumbia 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 ¡Vámonos hoy! Así ¡Disas! ¡No se te locos, soñadores del barrio! ¡Fantasma, pollo, rico! ¡Fantasma, las rosas! ¡Voy! ¡Disas! Así Así Gracias Gracias mis amigos ¡Atención! Antes de irnos ¿Ya tienes a mil acá? Ok ¿La foto la recuerda? Eso Y ahora sí Hugo, échale muchas ganas Familia Cumplimos con la carrera Un fuerte aplauso Por favor, para Hugo Y ahora Ha llegado el momento De continuar bailando Tenemos más regalos La chamarra de famoso Para la banda que más se motive ¡Suéltalo! ¡Vámonos a bailar un clásico de clásico Para la banda más motivada La banda que viene a bailar hoy La mano arriba Tenemos la chamarra ¡Vaya! Vamos a bailarlo Vamos a bailarlo Vamos a bailarlo Vamos a bailarlo ¡Córtale papá! Tenemos la chamarra Vamos a aventarla Siempre y cuando La banda se motive Con el famoso ¡Vaya! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo famoso! ¡Escúchalo! Pero me faltó gritar Duro pa' delante, nunca pa' atrás Sonido famoso, ya va a tocar Familia poderosa, ya va a gritar ¡Huepa! ¡Huepa! ¡La mano arriba! Baila, baila, goza, goza ¡Huepa! ¡La mano fuerte! ¡Una! ¡Dos! ¡Y! ¡Una! ¡Dos! ¡Y! ¡Dos! ¡Este lado, este lado! ¡La mano arriba! Baila, baila, goza, goza Siempre es la misma situación ¡Cum, cum, 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 cú, 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 ya! ¡Cum, cum, cú, 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 ya! ¡Cum, cú, 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 ya! ¡Así, así, así! ¡Venga! ¡Fal, fal, 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 fal! Pero salga la vela famosa Escúchalo en Para todos los prisioneros del barrio de Esmadre En Encicla Para Chazo, para Tino, para Timba Para Caigo, Yale, Rules, Toro, Orquíba, Gato, Paño, Jerry Ulises, el Infierno Para Copullo, para Errucha Para los cojoteros de Corazos Y a quien le hace falta la playera del famoso La mano arriba Baila, baila, goza, goza Baila, baila, goza, goza Como la bailan los chamacos malandrines Esta noche con famoso Así, así Llegaron los chamacos pervertidos El papá son los guillapas Ahí te va papá Que, 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 que Cumbia 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 Así, así Cumbia Cumbia Baila los famosos Cumbia 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 Para las semelas Para las semelas de Hunding Donbich Para Cari Para Mari Las caras con famoso Cumbia 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 ¡Güeyza! ¡Suéltale! ¡Así! Para ser un compañía sólico De Martín Limón Siempre y toda la perra vida ¡Famoso! ¡Ya se va! ¡Se va la cumbia! ¡Se va el sabor! Y mi gente de A.A. Paranita de Ciudad Neza En ese programa continuamos ¿Y dónde están los que no tienen que ir A trabajar al rato? ¡Ah! Si aquí puro chambiador ¿Dónde están los que al rato Tienen que ir